La realidad es que pudo ser para cualquiera, pero ¿qué partidazo vivimos en el Mario Alberto Kempe? Si yo sé que el hincha de Talleres se va con la bronca y con el deseo y con esa cosa que le queda en la cabeza decir lo pudimos haber ganado, lo pudimos haber goleado. Porque en algún momento y cuando se pudo haber sido el penal ese, que después Mastrangel lo terminó revisando, yo la verdad que no pude volver a ver la repetición, se veía un contexto de que Talleres iba a convertir 5 goles. Pero también el hincha de Instituto se va con la bronca a decir, lo teníamos, lo teníamos. En el primer tiempo fuimos muy superiores, llevamos a nuestro terreno a Talleres, el Super Talleres, el de las estrellas, el de las figuras, el de los futbolistas en el banco de suplentes que valen millones. Bueno, con un técnico inteligente, Dabove, pero la verdad es que el Clásico tuvo de todo. El Clásico tuvo de todo y seguramente me voy a olvidar de cosas en este video y seguramente van a quedar cosas por recalcar. Pero tuvo goles, que es principalmente y lo importante, terminó 2 a 2. Tuvo polémicas, tuvo atajadas, tuvo revisión en el VAR, tuvo decisiones, tuvo cambios muy buenos y cambios muy malos. Tuvo sorpresas desde el banco de suplentes y tuvo sorpresa en el once ideal. El Clásico estuvo a la altura. Y el concepto con el que yo quiero arrancar el video se puede decir, le queda bien el 2 a 2 porque ninguno de los dos equipos por lo que había hecho en la cancha merecía irse con las manos vacías, pero le faltó los tres puntos a alguien, ¿se entiende? Porque claro, era un partidazo como para ganarlo en el minuto 90. Instituto tuvo sus argumentos y Talleres tuvo los suyos. La Gloria en el primer tiempo salió a sentirse muchísimo más o sentirse igual, a la par que Talleres. No le dijo me voy a sentir inferior, no me voy a tirar atrás, no te voy a llenar la mitad de la cancha para que vos tengas la posesión y me bailes con el juego. No, 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 me voy a sentir tupar. Te voy a atacar, voy a buscar, voy a ir y te voy a encontrar, te voy a marcar el gol. Y terminó sorprendiendo Dagobe, terminó sorprendiendo poniendo a Brian Cuello con Puebla, que Puebla es un fenómeno, que poco le va a durar Puebla al fútbol cordobés. Tiene personalidad, va, busca, se genera el penal, lo termina pateando, le habla a Guido Herrera y aún así lo marca. Lo puso y no puso cinco centrales, no puso cinco defensores, perdón. Terminó llenando la mitad de la cancha. Supo interpretar los momentos de juego a la perfección. En el primer tiempo cuando tenía que jugar de contra lo hacía, cuando tenía que jugar manteniendo la pelota también lo generaba. Porque fíjense que Bochi y Lodico por momentos era un 4-3-3. Porque el cambio de Acevedo, que estaba por derecho, uno entendía que iba a estar por izquierda, terminó marcándose como un falso extremo más. Y en ese contexto, llegó a Talleres a sentirse incómodo, a no encontrar la dupla Portillo-Portilla, a hacer que Girotti juegue lejos del área y Busto se tenga que tirar por izquierda. Lo más incesante, lo más positivo en el primer tiempo de Talleres había sido jugadas de Ramón Sosa que a los 20-25 minutos hizo asustar a los hinchos de Talleres porque terminó saltando y Sosa desde esos 20 minutos hasta el final de la primera parte no terminó siendo el Sosa incisivo, el futbolista veloz, el jugador extremo por derecha que vemos que tiene velocidad, que tiene gambeta, que tiene buen pie, que le puede pegar al arco. Pero fíjense que Instituto lo fue llevando a ese terreno a Talleres. Lo fue llevando con Acevedo atacando por derecha, lo fue llevando con Suárez siendo molesto constantemente para Catalán, haciéndolo cometer errores al propio Rodríguez. Los laterales casi que no pudieron pasar al ataque. No vimos ningún ataque por izquierda de Suárez que no tiene como esa característica. No vimos mucho de Benavides por derecha. Lo de Bota en el primer tiempo fue poco vistoso, no apareció tanto. Pero así como de tres cuartos para arriba, Talleres no apareció en la primera parte. Y empezaban a aparecer las preocupaciones. Che, ¿cómo jugamos así? Primer partido importante de Riboneto. Instituto nos está paseando. Pero no desde lo futbolístico, no desde el tiki-taka. Desde acá, desde la cabeza. Jugar por momentos con la pelota y por momentos sin ella. Eso lo interpretó y siguió el libreto perfecto en la primera parte de Instituto, con Daboga a la cabeza. O sea, en la segunda parte, Talleres dijo, el Kempes es mi casa. En la segunda parte de Talleres dijo, este soy yo. Yo tengo a Sosa, yo tengo de un lado a Girotti, tengo en el banco a la Pantera Bou, tengo a Martínez, tengo a Bota. Que dicho sea de paso, Bota no es extremo, Bota no es 10, Bota no es segunda punta, Bota no es mediocampista por derecha, no es por izquierda, Bota es crack. Bota es un futbolista fenomenal, es jerarquía pura. Lo vuelve a demostrar el golazo que hace hoy, nuevamente parando la pelota, definiendo como si tendría todo el tiempo del mundo. Qué futbolista, qué es Bota, qué jugador que terminó trayendo talleres, les diría, de lo más importante en el fútbol argentino. Y no me estoy emocionando, no estoy poniendo allá el nivel de un futbolista que vemos hace dos partidos. Lo demostró en color y lo va demostrando en este Talleres, apareciendo en los momentos justos. Puntuales y necesarios del partido. En el segundo tiempo Talleres dijo, acá estoy yo, soy yo. Vos te vas a sentir inferior a mí. Y lo llevó a Instituto a jugar al terreno donde no le conviene. Poco de pelota, poca posesión, defenderse mucho, no saber cómo frenar a los costados. Y acá los cambios de Riboneto. Uno, a mi entender, me saco el sombrero. Y así como en la primera parte lo ganó el propio Dabove, con los cambios, con el cambio de esquema, poniendo a Suárez y todo, en el segundo tiempo lo perdió. Y lo ganó Riboneto en la lectura de juego. Porque te puso a Juan Portillo, lo sacó a Marco Portillo. Marco que no había tenido un buen partido, no había estado inconexo. Y eso hizo que libere a Portillo, que no tuvo un gran partido hoy, pero aún así llegó más al área. Y entre los dos, al ser volantes más mixtos, pero Marco Portillo no tiene tanta la característica de ser defensivo como sí Juan Portillo. Entonces eso hace que o Portillo o Portillo, el ex Unión, te lleguen más al área y sean otra alternativa y más peso en ataque. Ese cambio para mí estuvo a la perfección. Entró muy bien el ex Unión. Y para mí empieza a pedir pista como titular. Si Marco no equipara el nivel, empieza a pedir pista. El tema es que tenés a los tres que hacen un gran partido, un partido regular, un gran partido, un partido regular. Y ante eso le va a costar a Riboneto. El segundo cambio que mucho no lo entendí, porque si vos pones a Sosa por un lado y a Martínez el refuerzo por el otro, dos extremos, dos rapiditos, velocidad de un lado y del otro, entiendo que tenés que dejar a un número 9. El número 9 es Cirotti. Lo saca Cirotti y lo pone a gustos. Que lo repito, por vez número 1000, no es 9 de área, ya no está acostumbrado, no recorre esos caminos. Dejá sin presencia el área y creo que lo notó en los primeros minutos. El tema es que ustedes me van a decir, sí, pero Bustos termina siendo gol. Sí, apareciendo como segunda punta, apareciendo como 10. Hasta les diría como mediocampista. Pero bueno, termina siendo mérito de Riboneto. Insisto, terminó siendo gol Bustos, un futbolista que siempre en este tipo de partidos aparece. Y quizá desde ahí estuvo la lectura. A Dabove se le había tardado el banco de suplentes. ¿Cómo puede ser que vos ganando 1 a 0 en el segundo tiempo no pongas a Silvio Romero? No pongas a Santi Rodríguez que obligatoriamente haga que no pasen tanto los laterales o que Sosa o Martínez no puedan subir los dos al mismo tiempo. A Dabove se le empezó a quemar los libros y debió haber puesto antes a un volante de contención. Lo puso a Russo que no trascendió en el partido. Lo puso a Santi Rodríguez que terminó marcando, pero lo puso a Silvio Romero que termina habilitando. Fíjense que hubo errores y aciertos desde los cuerpos técnicos. Niveles muy buenos porque Rofo en algún momento era San Rofo. El tema es que Rofo te tapa 1, te tapa 2, te tapa 3, te tapa 4, te tapa 5. A la sexta ya no puede. Y previo al gol, previo al empate, Rofo había terminado de tapar una pelota increíble. Después termina llegando Bustos, termina marcando el empate, después llega el 2 a 1. Y ya empieza a leer Dabove que necesitaba jerarquía. En instituto. Necesitaba un futbolista de buen pie que se plante, que ponga pausa al juego. Y ese era Silvio Romero. Necesitaba velocidad y ese era Mainero. Para mí demoró. Los cambios por el otro lado estuvieron muy buenos. Para mí Talleres terminó Riboneto. Lo malo que había hecho en el primer tiempo. Y lo pasivo que estuvo el equipo lo corrigió en la segunda parte. Con los cambios entró Boa. No hay muchos minutos para analizarlos. Entró Martínez que me gustó. Me parece que se va acomodando este equipo para jugar o con dos extremos y un 9. O con dos 9s y Bota. Porque Bota es insacable, es intocable. Así como del otro lado Damián Puebla. Que hasta donde pudo. Y como pudo generó. Y fue de lo más trascendente en instituto. Como para ir resumiendo. Talleres un primer tiempo olvidable y un segundo tiempo muy bueno. Se volvió a ver la mano del técnico. En esto que se le critica tanto a los entrenadores que es los cambios. La lectura de juego. Un Talleres que entendió el entrenador que había que sacar a Marco, el ex Newgels. Y poner a Portillo, el ex Unión. Para liberar a Portilla. Que llegue más al área. Y para que los dos futbolistas se vayan rotando. Esta cuestión de meterse entre los centrales. Que fue y se sintió mucho más. Talleres se sintió inferior en la primera parte. Y no lo quiso hacer en el segundo tiempo. Y desde la cabeza, más allá de lo futurístico, lo propuso. Martínez que tuvo buenos minutos. Insisto, con dos extremos. Talleres cambia y juega otra cosa. Hay que ver quién se planta como nueve. Y quién es esa figura de área que pueda llegar a tener el equipo de Tino Riboneto. Niveles en el fondo. No sé si diría muy buenos. Pero tampoco muy malos. Primer tiempo para el olvido. Segundo tiempo muy bueno. Hasta en algún momento lo pudo haber goleado de instituto. De instituto todo lo contrario. Primer tiempo y lectura increíble. Lo leyó bien Davode. Cambiando, sacando a Silvio Romero. Dejando más presencia con Suárez. Entendiendo que el partido pasaba por la mitad de la cancha. Entendiendo que si vos no dabas referencia con Acevedo y lo tirabas por derecha. Ibas a hacer que el rival se pierda y te marque mal. Que Romero podía entrar en el segundo tiempo al igual que Guido Mainero. Con Puebla como figura. Con Rofo como representante ideal. Equiparando niveles desde la cabeza. Desde lo psicológico. Primer tiempo de tú a tú. Le jugó de igual a igual. El tema es que no le alcanzó la nafta. Y para mí se terminó tardando en los cambios. Porque cuando era para retener en la mitad de la cancha. Para poner a un Pérez Casada. O para poner a un Sandy Rodríguez que te obliga a que te defiendas. No lo hizo. Lo hizo tarde. La conclusión para mí del partido es. Partidazo. Clasicazo. Estuvo a la altura. El 2 a 2 está hasta bien. Porque ninguno de los dos merecía irse. Por lo que había hecho con las herramientas que tenía. Con cero puntos. Pero el partido mereció un ganador. Ustedes lo entienden. Comenten acá abajo. Suscríbanse. Activen la campanita. Díganme si les gustó. Qué piensan. Qué conclusión sacan. Y dale. Dejá tu me gusta. Dejá tu suscripción. Compartí el video. Así seguimos creciendo y nos volvemos a encontrar. Aguante el fútbol de Córdoba. Chau, chau.